Y bueno gente, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión de nueva cuenta estamos en World of Warships y que creen? Y aún sigo sin saber como nadar, pero eso no importa porque voy a estar en mi barco y eso es perfecto De nueva cuenta, gracias a la gente y el equipo de World of Warships por patrocinar este video Y en esta ocasión, ojo, el link para que ustedes descarguen el juego está en la descripción Es totalmente gratuito y es para PC, ojo, también aquí Pero esta vez el equipo del juego tiene una oportunidad increíble para todos ustedes Porque tiene un evento con Amazon increíble, la verdad es que yo cuando lo leí me quedé impactado Este evento de reclutamiento es para conseguir nuevos jugadores Así que tú, si eres de Estados Unidos, Canadá, Brasil o México Esta es tu oportunidad para conseguir lo que tú quieras en Amazon, ¿por qué? Déjate explico Vas a entrar al link que está en la descripción, vas a crear una cuenta y jugar 15 partidas en el juego Cuando esto ya lo hayas logrado, te van a dar un tracking link O sea, un link para que tus amigos descarguen el juego Por cada amigo que tú incluyas en el juego, World of Warships te va a regalar una tarjeta de 180 pesos en Amazon Así es, una gift card que puede ser acumulable Es decir, si tú juntas a 10 amigos, te van a dar 1800 pesos en gift card para que puedas comprar lo que quieras en Amazon Además, si tú consigues a más de 11 amigos, las gift cards van a pasar a valer 270 pesos Y obviamente si consigues más de 100, que eso sería una locura Van a costar 360 Para que cuente como un jugador reclutado, tiene que jugar con un barco tier 6 Además, si tú tienes amigos que ya juegan World of Warships Es decir, que lleven más de 90 días jugando al juego, pueden entrar sin problema con tu tracking link El evento empieza desde ya y termina el 1 de agosto, así que a reclutar gente hermano Además, hay un rango global y los 5 primeros reclutadores van a tener un regalo increíble El primer lugar, es decir, la persona que haya reclutado más jugadores en World of Warships va a tener una gift card de 180 mil pesos en Amazon ¿Qué puedes comprar con 180 mil pesos en Amazon? Inclusive, puedes comprar una casa Bueno, no, una casa, pero puedes comprar muchas cosas El segundo, 90 mil El tercero, 54 mil Y el cuarto y quinto lugar, 27 mil pesos Que igual es increíble, así que a reclutar gente hermano El tracking link que ustedes tienen en la descripción que yo les estoy pasando, me va a ayudar a mí también a conseguir gift cards El problema aquí chavalones, es que yo no quiero gift cards Así que hermanos, todas las gift cards que yo consiga gracias a ustedes Todos los nuevos jugadores que se registren con mi link de descarga, las voy a sortear Las vamos a regalar en streams jugando World of Warships Entonces hermanos, aprovechen porque todo se va a regalar De mi parte, todo va a ser para ustedes Y eso no es todo, si tú te registras con cualquier link, te van a regalar un barco Tire 2 Un espacio en el puerto, un comandante con 9 puntos de habilidad y 7 días de premium Lo cual te va a ayudar muchísimo a hacer esas 15 partidas iniciales Y si tú juegas después con un barco Tire 6, vas a ganar un barco Tire 6 Warspace Y nada más que agregar hermanos, ahora sí vamos a empezar con este bonito video En donde vamos, de hecho ya gané una partida y yo ni en cuenta porque estaba yo hablando de los premios Es que se van a empapar de dinerito como yo Ay ya me quisieron empapar, mira ese, se va a empapar pero de balazos, muere Ay si le di a mi compa Perdón hermano, perdón Oh le bajé un buen, hermano discúlpame de corazón no quería hacerlo O sea si quería hacerlo porque si te apunté Pero, pero, si perdón Tienes una advertencia por conducta antideportiva Perdón, en serio perdón O sea me quise ver gracioso pero la verdad es que en este momento estoy sufriendo Hermanito discúlpame por favor Eso me recuerda a la vez que yo una vez aventé un moco Así lo hice bolita, me lo saqué Boom, lo aventé y le cayó un compa en el cabello Y yo como le digo a mi compa Hermano tienes mocos míos en tu pelo Y pues no le dije nada, así que no sé cuándo se le cayó Espero se haya bañado y el agua no le haya como que iniciado ese moqueo que tienen los mocos Y que se hace pegajoso y que se le quede pegado en el cabello, guaki Ya estamos en la acción en donde nos vamos a poner traviesos Ojo, esos dos ni los había visto O traviesos que se ponen a disparar desde lejos Están muy lejos, no creo que les pueda atinar A ver, vamos a ver Disparo, viene Paco Mimo lanzando el balón Y no le di a nada ¿Saben qué? Voy contra ellos Porque ellos son dos y mi compa es uno Y dice, ay no puede ser, me siento como un huérfano Y ya viene mi tío Oye, ¿no tendrías tío si fueras huérfano? Sí, porque, porque sí Bueno, ok, te voy a valer eso hermano Así que vamos arrimando y yo te voy a ayudar Espero que no mueras en la primer combate que estás teniendo ahí Y el otro barco, como que el otro barco no se quiera acercar al otro compita No, 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 no le pienso dar O sea, si yo hubiera acabado la escuela Y yo hubiera acabado mi ingeniería Pues digamos que hubiera una posibilidad muy corta y remota De que les pudiera atinar Porque mi cálculo mental sería superior al que tengo ahora Pero como no acabé la prepa No, se crean, sí la acabé ¿Qué creyeron? ¿Que escucho corridos? No vaya, que le regalo camionetas a mi papá ¡Claro que no! ¡Claro que no, chabón! Creo que mi compa está huyendo de combate Creo que sí necesita la ayuda de la que le voy a dar Hermano, ¿por qué huyes del combate? Un hombre de verdad no hace eso Ay, no, es que mira, déjate explico Lo que pasa es que yo estaba perdido Y, ay, no ¿Qué estás diciendo? No te entendí Lo que pasa es que ya me están disparando en el cerebro Y me duele mucho A ver, para empezar ¿Por qué hablas con esa voz toda traviesa y juguetona? Mira, ya te vengo a ayudarte ¡Bum! Ok, esa ayuda no fue muy necesaria ya que no la atiné Venga, esta sí, ahí está Mira, tú disparale y yo le disparo Somos dos contra uno Vamos a matar primero al de enfrente Y luego le damos al de atrás No, pero es que este compa le está dando al de atrás Y ese es un problema Porque, uy, ya lo van a matar Bueno, mientras no me disparen a mí Todo está bien Así que, hermano, tú eres mi... Ay, no le di Venga, 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 venga Vamos, 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 hermano Ya casi no tiene vida mi compita Ya se dio cuenta, ya se dio cuenta Que vine a ayudarlo Ya se dio cuenta Aquí, aquí tiramos Ojo, viene otro compadre Viene otro amigo a apoyar, creo Ahí está Tiramos, 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 tiramos Si lo tiramos Creo que si lo tiramos Ojo Perfecto, perfecto, perfecto Ay, no, pero mi compa ya casi va a morir No te voy a perder, hermano No a ti Y he perdido lo que más quiero en esta vida Lo último que me falta es perderte a ti Y se... Ay, no, las saladitas son horneadas ¿Qué tiene que ver eso, hermano? No lo sé Pero es que me siento divertido ¿A poco te sientes divertido por estar matando a alguien en un barco, hermano? Pues la verdad es que yo también Me estoy excitando en este momento Le voy a chocar Porque las saladitas son horneadas Chabones, toma Oh 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 Hice la última kill Me siento como Rambo o John Travolta Inclusive como Joaquín Preciado Yo no sé quién sea Joaquín Preciado Pero vamos a luchar nuevamente A ver ustedes, ¿a quién le están disparando? ¿Qué? ¿No ven que no hay nada? Ah, no, si hay algo Perdónenme, tengo miopía, Nale Entonces no puedo observar ¡Ay! A ver Ellos dos te están disparando Yo no te he hecho nada ¿Por qué me estás disparando a mí? ¡Oh, my God! ¿Por qué me disparas a mí, chabón? Oigan Oigan Pero, Adis Necesito ayuda Me están disparando a mí Yo no le he dicho nada O sea ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gubernamentación de estas? ¡Oh! Oh, Dios mío ¿Por qué me disparan a mí? Creo que tengo que defenderme Lo siento Yo solo quería arreglar todo con palabras Pero ya vimos Este es el ejemplo perfecto Que no se puede hacer Esto no se puede arreglar con palabras Esto tiene que ser fomentado con el odio Así que ni modo Lo siento mucho ¡Ay, no! Créanme que lo estoy sufriendo mucho Estoy sufriendo mucho ¿Quién me está pegando? ¡Eh! Me pegó un compa ¡Me pegó mi compa! ¡Eh! Hermano Me estás dañando a mí Soy de tu equipo Soy de tu equipo, idiota ¡Oh, shit! Bueno, también quizá yo pueda tener la culpa Porque me estoy acercando mucho al barco Pero, ok Hermano ¿Por qué? Soy de tu equipo Mira, ya ese ya va directito a nadar Con Diosito Dice ¿Por qué te lo llevaste? Pues fue a enseñarle a nadar a Jesús ¡Ay, no! A ver, ahora vamos contra este sujeto Vamos contra este temerario Y la lucha de gigantes Bien, hermanos Espero Aquí estoy muy alejado de él Espero que nadie Ni por equivocación me dispare Porque eso sería un problema muy grande para mí Mira ¡Pum! Ahí está Vamos bien, eh Vamos bien Bueno, ese de allá de lejos Como que ni siquiera la llega ¡Hermano! Échale más ¡Uf! Sí le echó ¡No tanto! Así como yo, más o menos Pequeños, pero disfrutables Venga Así, mero Así como le estaba explicando, chabón Ahí Perfecto Les disparo Perfecto Así como viene Así como viene Sin saliva, compita Dispárale con todo Perfecto Mira, somos un gran equipo A pesar de que tú seas de color rosita ¡Ay, no! Vean nomás mi barco Está como que muy sucio ¿Dónde está la que limpia? Dice ¡Ay, no! Ya le dispararon Y se cayó del barco ¡Ay! Por andar hablando conmigo mismo ¡Ah! ¡Casi choco! ¡No! ¡Ay! Sí me salvé Vean nomás Quizá no sé manejar un carro Pero un barco Soy un experto Creo que nací para esto ¿Dónde está un barco de verdad? ¿Alguien tiene por ahí un yate? En los comentarios pongan Yo tengo un yate Porque yo sé que aquí me ve pura gente millonaria Si eres pobre No pongas nada ¿Ok? Pero ¡Boom! Todos se van a hacer ricos con Amazon ¿Qué se hacen hermanos? Lo único que van a tener que hacer Como ya les dije Es reclutar a sus amigos A nuevos jugadores Para que le den contoño Y de mientras Yo estoy disparando De una manera bien traviesa Así de lejitos Para que no me disparen a mí Como debe de ser Mira nomás ¡Eh! Y acabé yo la ingeniería por internet En menos de 10 minutos Porque soy bien inteligente ¿Vieron cómo le apunto? Ve nomás Ve nomás esto Bueno esta vez ya no le di Pero Nada mal Nada mal Nada mal Bueno Creo que no le volví a dar Pero bueno Es que obviamente no pasa eso ¿Quién acaba una ingeniería en 10 minutos? ¿A poco tú te la creíste? ¡No! ¡Échale pimienta recién molida! ¡Tampoco! ¡Eso no sirve! Venga Ojo Ese ya está Ese ya está más del lado del diablo Que del lado de los vivos Ese compita ya está muerto Y no le han avisado Voy a dejar que los mate mi compita ¡Eso! Perfecto Chabón Así se hace Con la mente en el juego Como decía Troy Bolton Y bueno gente Espero les haya gustado el video Y les recuerdo de nueva cuenta Todo lo de Amazon Que pueden conseguir reclutando amigos Así que Échenle ganas Tienen más de un mes Poquito más de un mes Así que échenle con muchas ganas Y ya saben Todo lo recaudado Con mi link Que está en la descripción Va a ser obviamente para ustedes Así que ojo Espero Pues sea una buena ayuda para ustedes Se compren cosas Que tanto habían esperado Y tanto habían deseado Y obviamente Diviértanse jugando World of Warships Así que nada hermanos Nos vemos en un nuevo video Síganme en las redes sociales Links en la descripción Compartan el video con sus amigos Para que así también Se puedan registrar Y nos vemos En un nuevo video Un abrazo a todos Que descanse Bonita semana Y goodbye brodies Que nos vemos Porque tengo que ir al baño A hacer po... No se crean No pasa nada A mi ya se me salió Con el sustazo Cuando me dispararon En el barco A mi ya se me salió A mi ya se me salió A mi ya se me salió